Canto, Riquina, ay Riquina como está hoy, viene Minadevino por el gol, Minadevino, gol, 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 de Central Córdoba de Santiago del Estero, Martín Minadevino, no perdona las macanas que se manda Riquina, una tras otra, 29 de la primera parte, arriba el equipo santiagueño, al medio nunca pibe, Minadevino le rompió el arco, lo dio vuelta a Central Córdoba, gana 2 a 1 aquí en Caballito ante Ferro. Todos los cerros los aprovecha el equipo santiagueño, toque hacia atrás, le mete un zurdazo al pie de Minadevino, solo, con tiempo y espacio, tiene gran pegada y un zurdazo arriba, lo gana el equipo de Fuentes, todos los nervios todos en el equipo de Caballito. La última victoria de Central Córdoba frente a Ferro, 15 de noviembre, 1 a 0, el gol lo había hecho Minadevino, gol número 47 en su carrera.